Laura ¡Eh! 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 Me hay una pena que hiciste pasar, ¿o viste? No, no, pena para serio, mi hermano. Compadre, ven acá, ¿para qué tú trajiste a la mujer loca esa para quedar ahí? ¿Pero tú no eres del baile? Sí, eso es del baile. Bueno, entonces asume lo tuyo, Erick. Erick, no te pasa esto, mi hermano. Ay, se acababa para con tu madre, ayúdame. Ayúdame, mira. Si tú me ayudas, yo te juro que yo más nunca meto ningún tupe. En ningún tumbe. Lancé preguntas, pero no siempre se abrieron las puertas. Metamorfosis, se me hicieron ruidos, graves ruidos, roncos e inciertos. ¿Será que afuera reinan los silencios? Puse silencios en mis inquietudes y fui la presa de las centelladas del tiempo. Las centelladas del tiempo. Digamos que hay quien tiene quien le despeje las dudas. Quien le guarde y cuelga en su cuna las ruseles de mil colores. ¿Pero qué tal? ¿Acaso suenan demasiado mal mis distorsiones? Son las pruebas de que no me rindo, no me rindo, si me rindo de tu risa. No me dejes caer, no me dejes caer. Por favor, mañana puede ser. La vida y la tierra son redondas, sigan la vuelta. Y te ves rojas, voy contigo y vas conmigo para ayudarnos con todo ese río. La vida y la tierra son redondas, sigan la vuelta y te ves rojas. Voy contigo y vas conmigo para ayudarnos con todo ese río. Gracias por ver el video. 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 Tal vez ayer pensé que me caía Que mi vida en un abismo se desvanecía La madrugada tan fría Soñando que te tenía Si llegaste se encendió la luz ¿Por qué? Sencillamente fuiste tú Esa vida marcada por cosas ya pasadas No entiendo y no consumen una salida pensada No quiere decir una juventud y otra perdida Pues entonces creceremos y nos vamos a esconder Quizás muchos ya han huido Derrotados por la vida y con nuestros oídos a nosotros Ya me rayito, rezo Yo me voy a levantar Yo me daré por vencido Nadie me va a levantar La gana de estar contigo Dame todo lo que yo te pido Dibujaré por el aire Una señal del destino Tenme con un resguardo prendido Yo volaré donde nadie Me impide hacer mucho ruido Dame todo lo que yo te pido Dibujaré por el aire Y jugaré por el aire Una señal del destino Tenme con un resguardo prendido Yo volaré donde nadie Me impide hacer mucho ruido Bueno, antes de seguir la fiesta quiero agradecerles a todos los que han hecho posible este sueño A mi mamá, a mi hermanita A la directora de este campismo A mi profesor Ale No solo por ayudarnos Sino también porque conocimos a Antonio, a Omar, a Dina, a Danay Que nos han querido mucho A mis amigos Que ahora estamos unidos por un pacto para toda la vida En especial también a mi novio Carlos Enrique Y bueno, en estos tiempos he aprendido que la amistad es Bueno, nosotros sabemos que es Y ya Gracias a todos Voy a aprovechar que están solos para poner el punto sobre el aire Tú sabes que no me gustan las cosas perdidas Sí, mami Lo de baile no me molestó porque al final te divertiste tú Se divirtió todo el mundo y no nos costó nada Sí Y usted Aunque la conoció aquí quiero que sepa que tiene un papá muy celoso Y una mamá también Sí, mami No es contigo, es con él En mi casa todo es derechito Por el raíl, por el centro Sin equivocaciones ¿Me queda claro? Sí, suena Más te vale Siéntese Sigan, sigan disfrutando Yo no voy a estar mirando desde cerquita ¿Cómo? Todavía yo te tengo que contar algunas cosas de mi pasado Bueno Más bien de mi presente Bueno, si es a tu presente, sí Porque por ahí en algún lugar te voy a estar yo, ¿no? Claro Los días pasaron volando, ¿eh? De verdad que sí Bueno, hasta el año que viene que regresamos todos Dina, yo no sé cómo voy a estar el año que viene Mejor que este Y además pacto es pacto ¿Pacto? ¿Qué pacto? ¿Qué hice yo con Ivi? Yo le dije que Antonio, tú, Ale y yo regresamos el año que viene Así que tenemos que venir Ahora sí Ajá Hey, tú ves que te ríes Anoche estabas muerto en sueño Y solo te levantaste con el pacto con los muchachos Yo por ahí yo hago cualquier cosa ¿Sí? ¿Y conmigo? Bueno, profesora Eso va a tener que averiguarlo Porque de esta boca no va a salir nada ¿Nada? Nada A ver ¿Por qué no te atreves a decirme que te quieres? A que sí Rabia Hacen una bonita pareja, ¿verdad? Más o menos Bonita pareja La que hacemos tú y yo Le damos un besito para que tú veas ¿Ese beso qué? ¿No me vas a dar un besito? No Bueno, es bueno me te estoy pidiendo un besito en la cabaña ¿Qué besito en tu cabaña, Eri? Oye, gente A mí no me acabamos contigo Oye, la parejita es feliz Tócamela ahí Va a estar en serio Nadero, ahí nada más metimos los pies en la plaga Y yo sí me callé con eso La directora no se puede enterar Si no votan a los profesores Claro no se puede enterar Vamos a votar en ahí Vamos a ir a ver Además, si no nos vamos mañana aquí ¿Quién va a votar aquí? No, pero lo que dice Luis Es que no le va a tener confianza Oye, Claudi Nos vas a quitar el puesto No, tú sabes que no Caballero Qué rico bañarse la noche de mis quince en la plaga ¿Verdad? Oye, me mueven eso Vamos a la plaga Profe, nosotros queríamos hablar con usted a ver si nos daban permiso Para bañarse en la playa Profe, ¿y usted cómo sabía eso? Yo no sé por qué yo hubiera hecho lo mismo Claudia Ven acá Mira, toma esto No lo vayas a perder ¿Qué es eso? Si lo pierdes, le dices a Ale que te lo de Es mi teléfono y mi dirección Si me necesitas, llámame ¿Qué pasó? Adivina Nos dejaron ir a la playa La sencillez consiste en caer nuestras virtudes Y darle el placer a los demás de adivinarlas Gracias, Laura Ahora me toco a mí Toma, Carlos Enrique Socio es socio Y lo demás es bobería ¿Sería? No, caballero, para que tanta muela Si al final el socio no es socio Y lo demás es bobería Mira, Henry Este papel es para ti Gracias, Robert En serio, está en blanco Me fui en blanco, Henry Porque sé que no hace falta palabras Para saber que un amigo puede perdonar Ay, caballero ¿Y lo toco a mí el secreto? Sí, soy yo Mira Es un poema de David Cherisian De la entrada a la salida se llama Estaba yo en las salidas oscuras Y sin ver nada Cuando supe que en la entrada La luz estaba encendida Salí corriendo enseguida Pero no logré ver nada Porque buscando en la entrada Siempre daban la salida Hasta que una voz perdida Me dijo sin yo ver nada Lo que es salir es entrada Si se entra por la salida Ah, está bonito, está bonito Pero vean acá Si yo no entro en juramento Se acabaron los 15 Los ensayos Oye, oye, oye 15 no ¿Y eso? No, está bien, va a dar 15 Pero, ¿y mi regalito? No, 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 caballero No sean así con él No, no, no sean no, Fernanda Que ahora le toca a tu muchachón Vamos Erick, mi hermano Tú sabes que yo soy penoso y todo eso Pero la verdad es que tú eres tremendo socio, compadre No, no, no�o No, 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 no No, 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 no Bueno, en juramento Pasa lo que pase y estemos donde estemos Siempre vamos a ser amigos Ah, claro Eso en mi idioma se traduce Que el problema uno, el problema de todo el mundo Bueno, y el mío también ¿Viste? ¿Viste? Vamos a cerrar entonces Yéndonos para la playa ¡Ay, sí! ¡Vamos a refresqueros bien! ¿Viste? Ya tú y yo no estamos entendiendo Ah, nada ¡Para hierro! ¡Se imaginan el pasado de nuevo! ¡Para hierro! ¡Aricarla, abu! ¡Abre, coño! ¡Abre, abu! ¡Abre! ¡Ariguela! ¡Ariguela! ¡Vamos, vamos! ¡A veremos! Oye, que no se pueden quejar. Esto es un sueño, el campeón nuestro. ¡Ey! ¡Leandro! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Han hecho unos pepillos. Ay, para mí, suplente, que bueno que no se han ido. Que Claudia tenía páginas y las quería para ir. ¡Qué pena, Claudia! ¡Ay, perdón! ¿Qué pasó? ¿Qué voy a hacer? Imagina de tú. ¿Qué imagina de tú? ¡Oye! ¡Páginas! ¿Tú lo que tienes? Pero inteligente, mira, tú la coges y le dices, ven para acá. No me toques, no me toques, gordito. Está bien, chico, está bien. Tú vas a ver ahora, mira. Tú la coges y le dices. Laurita, ven para acá. ¡Ah, mami! ¡Tiempo! Espérate, espérate, ¡oye! ¡Oye! ¡Oye, la verdad, y eso! ¡No ponme en esta taja! ¡Oye, oye, la verdad! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡No, chicos! ¡No, no, no! ¡Mira! Todos se pusieron de acuerdo. Todos... ¡Michael, tú me estás viendo! Se pusieron... ¡Ah! ¿Está bien? ¿Qué te hicieron? ¡Ah, que no lo viste, acá me hicieron! ¿Por qué te hicieron? ¡Mira, y el frío que hace! ¡Y el frío que hace! ¡Por que los muchachos hagan mucho frío! ¡Silencio todos! ¡Preparados! ¡Ah! 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 ¡La buscaron varios días, pero nunca, nunca aparecía loco! ¡Nadie le dio algo de amor! ¡Nadie le dio algo de amor! ¡Mami! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Más lleno, no! ¡Ah! ¡Más lleno, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No me va a hacer bien, venga! ¡No me va a hacer bien, venga, 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 venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡El pico de nos veramos todos! ¡El picado de qué! ¡Una vez fe! ¡Felicidades de la vida de su vida! ¡Que nos atrapen como Bella, la velía! ¡Un besantario, besante, morida! ¡Felicidades! 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 ¡Fíjate mucho de ruido! ¡Rapio! 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 ¡Hola! ¡Va a merendar! ¡Rapio! 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 ¡Suscríbete! ¡Rapio! 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 ¡Minnton Mora! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡A los productores se los confunden! Este video va salir próximamente en piso 6 En piso 6 va a salir nuestro disco Que se llama Un Poquito de To ¡Jajajaja! Estaban comisionando nuestro álbum De aquí para nose oye de na' y nos tiren piedra que hay niños. Ahora esta es la otra canción que le hicimos. A ver si se puede dar. ¿Esta de quién es? Esta es de nosotros. Esta es de nosotros. Bueno, de Fabián. ¿Y cuál es la otra moda? Piñal en tu brazo. Ahí va. A ver, vamos. A ver si le gusta esta canción. Y a ver, igual. Tiene que ver con el lado. No sé cuánto va a gustar. No apareciste el mismísimo agujero donde guardo mi redorio azul mi viejo papá donde ese lugar donde los duendes me guardaron su polvito para volar a donde tú me esperas para ver. ecualízame este sueño en juventud déjame tu niñez y tu muñeca de cristal Yo te dejo mi redorio azul mi carro de madera y mi cana de morar Ya no quiero estar donde ellos creen que todo es perfecto así sin un sueño que te hace sonreír cada vez que pienso así y así poder gritar sin que te vean mal sin miedo a tropezar sin miedo a estornudar y así no me pierdo Yo de sueños tengo muchos que me hacen reír mi guitarra, mis amigos un beso que di aunque mucho ruido haga mi voz yo decidiré por mí Todo florece con la luz que desliza sobre la primavera de las almas Los corazones libres no deben temer Por eso mientras estemos rodeados de vida amor paz confianza sinceridad luz verdad armonía claridad ternura valentía entusiasmo cariño fe jamás nos faltará la alegría ni dejaremos de hacer ¡muchos ruidos! 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 Hay una flor que vive en ti una esencia que creció la imagen que me mostró el camino que hay que seguir hay muchas fuerzas para vivir y una luz que me encendió las ganas de descubrir que hay un rayito de sol no se me van a apagar la lluvia sin la alegría nadie me va a arrebatar mis alas mis sueños y mi algarabía me llevo lo que aprendí del abrazo de un amigo en vuelo del poli y una sonrisa de abrigo dame solo lo que yo te pido dibujaré por el aire una señal que te espino dame con un resguardo prendido yo morar el viento y lo voy a arrebatar que수를 impedir de hacer mucho ruido Llegaste y se encendió la luz, porque sencillamente fuiste tú Esta vida matada por cosas ya pasadas, no entiende y no consigue ni una salida pensada No hay que decir, la juventud ya está perdida, pues entonces creceremos y nos vemos a ir con vidas Quizás, muchos ya han huido, acabando por la vida y con ruido en sus oídos a nosotros No nos van a derrotar, y recuerda nuestras huellas, nunca se van a borrar Yo no voy a levantar, no me daré por vencido, nadie me va a arrebatar Las ganas de estar contigo, dale, solo lo que yo te pido Dibujaré por el aire, una señal de destino Tenme un recuerdo perdido, yo volaré donde nadie, me impide hacer mucho raro